La playa Cala del Moral, en el Rincón de la Victoria, desde la provincia de Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España. Es una playa urbana con paseo marítimo. Tiene 1.300 metros de longitud con unos 50 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa como aseos, duchas, pasarelas de acceso, vigilancia, sombrillas y hamacas, zonas verdes con sombra, área infantil, zona deportiva, o chiringuito. Su arena es fina y dorada agradable al tacto y sus aguas están limpias y cristalinas de buena calidad con oleaje moderado por lo que es apta para el baño recreativo. También encontramos una zona de pequeñas embarcaciones varadas sobre la arena típica en los municipios costeros. En sus cercanías también se encuentra la Cueva del Tesoro, una de las pocas cuevas conocidas de origen marino del mundo. Además, es uno de los lugares en los que podemos degustar los tradicionales espetos de sardina, como en otros tantos de la costa malagueña. La playa Cala del Moral termina en una zona rocosa con un espigón artificial. La playa Cala del Moral termina en una zona rocosa con un espigón artificial. La playa Cala del Moral termina en una zona rocosa con un espigón artificial. La playa Cala del Moral de Moral termina en una zona rocosa con un espigón artificial.